1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 tahu que me quieres tu quieres 1, 2, 3, 4, 1, 2 3, 4 rumba rumba ella quiere su rumba si es verdad que eres guapa yo te voy a poner moza tu tienes la boca grande dale ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!